Pues es que no se resignan a que ya hay cambios. Antes todo lo resolvían con moches, porque son muy corruptos. Eso ya se terminó. Y sí, en efecto, donde están los amparos es en la zona de más plusvalía turística. Entonces, el tren es para que la gente que llega a Cancún, y que va a llegar a Tulum también en avión, pueda introducirse al sur de Quintana Roo. Esto va a ayudar mucho, pero no tienen interés en beneficiar al pueblo y se disfrazan de ambientalistas, de ecologistas, son farsantes y viven de eso. Hay muchas de estas asociaciones que son financiadas hasta por extranjeros y se sigue trabajando porque la mayoría de la gente está de acuerdo con el tren. Y decirle a toda la gente que vamos avanzando en el tren, ya vamos a tener como dos mil kilómetros de tren mayo. Esto lo vamos a inaugurar a finales del año próximo. Porque los amparos de este tramo no tienen ningún sustento. Es nada más estorbar, es como los legisladores. ¿Ya vieron lo que resolvieron? Huelga de legislación. Huelga de legislación. Gracias.